¿Qué es la firma de la economía del país? No, es difícil hacer un pronóstico porque en el caso específico de... ¿Partiendo de la situación actual? No, no, partiendo de la situación actual lo que quiero decir es difícil por cuanto nuestro principal insumo es el petróleo crudo. El petróleo crudo se comercializa en la Argentina en dólares, por lo tanto la variable, el tipo de cambio es un elemento muy importante para poder definir cuál es el costo. Si el peso argentino se sigue devaluando va a haber presión para los precios. Si se llega a estabilizar va a mantenerse los niveles de hoy. Hay una señal, una noticia buena, que es el precio internacional ha caído, por lo tanto el producto que tenemos que importar lo estamos pagando a un menor precio. O sea que eso dentro de todo pone un poco de alivio en lo que es al menos la sarcapista. Para ser bien honestos no son muchas las estaciones de servicio que hoy se están abriendo. Son casos contados como los de las firmas de los hermanos Pisman y Carlos Gold. Pero yo confío que una vez que podamos salir de esta situación donde hay una elevada inflación, hay un cepo cambiario, que tengamos la oportunidad de volver a despertar confianza para invertir en el país. El país tiene multiplicidad de fuentes de energía. Tenemos la posibilidad de estar potenciando lo que es la extracción de hidrocarburos no convencionales como lo que hoy se conoce, Bacamuerza. Lo que falta es ordenar un poco la situación de la economía. Y yo creo que eso se va a lograr. No estoy diciendo que es consecuencia de una elección política que se va a dar el año próximo. Pero creo que gane quien gane, la situación económica se va a ordenar. Bueno, hay otra. Es decir, Acción es una compañía que hoy tiene capitales argentinos y chinos, porque así son los dueños. Pero lo que quiero decir con bandera es que claramente el PFE al ser expropiado del 51% de Repsol hoy es parte del Estado Nacional y Provincial. Shell mantiene la posición histórica de segunda compañía del mercado. Nosotros tenemos una participación de mercado de nastas del 18% y del gasoil del 13%. Y tenemos una red de 625 puntos de venta. Esa es una red que nos permite cubrir los requerimientos de nuestros clientes.